Desde el África hasta Nueva York, se oye mi voz, se oye la rumba, se oye el tambor. Desde el África hasta Nueva York, se oye mi voz, se oye la rumba, se oye el tambor. Hoy quiero cantar bien alto y claro, a todos mis santos, a los guerreros del pasado. El sonido eterno del tambor, la esencia misma del folclor, que desde muy lejos llegó y entre nosotros se quedó. Es la conga, el juiro y el bongo, la clave, el quinto y el tres dos, es el legado que dejó Madre África. Le agradezco a mis ancestros, por el ritmo que llevo por dentro. Yo tengo de Congo, de Yoruba y Bantú, y llevo la herencia de los viejos soneros. Hoy quiero cantar bien alto y claro, porque soy mestizo, y que se oiga desde el África hasta Nueva York. Desde el África hasta Nueva York, se oye mi voz, se oye la rumba, se oye el tambor. Desde el África hasta Nueva York, se oye mi voz. Desde el África vinieron, y entre nosotros quedaron. Desde el África hasta Nueva York, hasta Nueva York, se oye mi voz. Yo quiero que escuches mi canto, que todo sea alegría, no quiero llanto. Desde el África hasta Nueva York, no quiero llanto, se oye mi voz. Yo soy Yoruba, Congo, Carabalí, yo soy de allá y yo soy de aquí. ¡Agua que me quemo! ¡Agua que me quemo! Mi canto, mi canto, tiene rumba y son. Lo traigo, ¿de dónde lo traigo? Del África a Nueva York. Mi canto, mi canto viene del alma. Tiene rumba y son, lo traigo. Lo traigo y lo llevo conmigo aquí. Del África a Nueva York. Mi canto, mi canto es pa' ti, nada más. Tiene rumba y son, lo traigo. Lo traigo, lo traigo y ya me lo llevo. Del África a Nueva York. Desde el África hasta Nueva York. Do África a Nueva York. Unidad espirituales. ный áfrica a Nueva York. Desde el África a Nueva York. Tiene rumba y los míos.